Javier Benavides Rivera, dragoneante de la Guardia Carcelaria del INPEC, quien prestaba sus servicios en la cárcel El Pedregal de Medellín, había sido trasladado hace cuatro meses desde Tumaco, a unos 200 metros del centro penitenciario, fue asesinado. Y es cegada su vida con una cevicia, tal como es la de esperarlo para sicarrearlo cuando salía después de un turno de más de 24 horas. Desde que la cárcel El Pedregal entró en operaciones en junio de 2010, las intimidaciones y ataques contra el personal de Guardia del Penal han aumentado, según el sindicato del INPEC. El último atentado ocurrió el año pasado, cuando dos guardianes fueron atacados a bala. Estamos apoyando las investigaciones con la Fiscalía General de la Nación y con el CTI, que fueron los que hicieron la inspección al cadáver en la vía al mar. El guardián asesinado deja una esposa y un bebé recién nacido.